¿Cree que está haciendo todo lo que está en su mano para garantizar el acceso a la vivienda de los maileños y maileñas? Tiene la palabra la señora presidenta. Sí, señoría, pues mandará un saludo a los 19 que están hoy en cuelga, pero díjeme que le diga, hago más por la vivienda, la cultura, la economía o el transporte que su señoría bailando en el tejado de la Asamblea. Gracias.